Queremos darte gloria y alavanzar, levantando nuestras manos y adorándote el Señor. Queremos darte gloria y alavanzar, levantando nuestras manos y adorándote el Señor. Queremos darte gloria y alavanzar, levantando nuestras manos y adorándote el Señor. Queremos darte gloria y alavanzar, levantando nuestras manos y adorándote el Señor. Queremos darte gloria y alavanzar, levantando nuestras manos y adorándote el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!